Débora Ángela, es un placer para mí saludarlos nuevamente un lunes más. Estoy en estos momentos específicamente entre el edificio Vázquez y Carré en la Plaza de las Luces, junto con el Secretario de Cultura de nuestra ciudad de Medellín. Secretario, cuéntenos entonces qué es lo que está pasando en los últimos días con este edificio, qué actividades se están desarrollando ahora en este edificio, cómo fue esa toma cultural que a partir de hoy, días atrás, se está dando dentro de estas paredes. Sí, hola, muchas gracias, un saludo a todos y a todas. Sí, el edificio Vázquez es un edificio que vuelve a lo público, aquí vamos a tener la Secretaría de Cultura, la Secretaría de la No Violencia, la Gerencia del Centro, un centro del Valle del Sofárez dedicado a las artes y lo que hemos venido haciendo es una programación cultural, abriendo el edificio como un centro cultural, hemos tenido conciertos, actividades tanto en la plaza como al interior del edificio, vamos a tener los ensayos de la red de escuelas de música que ya está ensayando allí, entonces el edificio se está llenando de arte, de música, de vida, de alegría, es una gran experiencia que estamos viviendo en este lugar y que nos permite a nosotros poner el ojo aquí en este lugar y reactivar diferentes cosas, conversatorios, diálogos, encuentros, reuniones, todo moviendo la cultura de la ciudad. Secretario, cuéntenos, ¿cómo ha sido esa acogida de las personas al edificio? ¿Las personas cómo han tomado la noticia, las actividades que se están dando, las personas, los integrantes, los muchachos de la red de escuelas de música, cómo han venido a tomar el edificio, lo han sentido propio, cómo ha sido todo ese proceso? Sí, ha sido una apropiación muy agradable de toda la comunidad, todo el mundo se ha conectado, ha estado al frente entregando todo su talento y ha tenido una gran acogida, el público también ha llegado, han empezado a llegar niños, familias en las diferentes actividades y eso nos permite tener la diversidad cultural de la ciudad aquí en el centro de la ciudad, en un lugar que normalmente en las noches no es muy activo, pero que como ustedes ven estamos activando en las noches de una manera muy tranquila y viviéndolo como un lugar posible en la ciudad. Todas esas actividades son muy importantes en el marco de eso, de tomar el centro, sentir el centro también como un territorio para poder venir, estar una noche acá, un fin de semana sobre todo y que se desarrollen actividades de cultura que puedan entonces, como lo digo, apropiar a las personas de estos espacios. Entonces desde acá, desde este espacio en el centro de Medellín, me despido nuevamente, espero verlos el próximo lunes con más noticias de nuestra nota, muy pendientes entonces. Muchas gracias, despedida pues para nuestra dirección máster, a ustedes compañeras Débora y Ángela y a nuestro súper invitado el día de hoy. Hasta luego.